buscador de estatus fecha de pago estatus de pago y medios de pago de las becas Benito Juárez dos mil veintitrés queridas amigas y queridos amigos seguidores y seguidoras de este canal de convocatorias México te da la cordial bienvenida la voz de este canal nuevamente para darte a detalle y explicarte detalle esta información sobre el buscador de estatus padres de familia que tienen hijos estudiando la beca educación básica media superior y también estudiantes ya del nivel superior esta información les va a servir de bastante ayuda a ustedes hablaremos sobre cómo conocer su medio de pago su estatus de pago y las fechas de pago el buscador de estatus de la beca Benito Juárez es una herramienta en línea que permite a los solicitantes de la beca verificar el estado de su solicitud con este buscador los solicitantes pueden revisar si su solicitud ha sido recibida y si ha sido aprobada o rechazada y si ha sido pagada también pueden comprobar los detalles de su solicitud como la fecha en que se recibió el monto de la beca y los documentos necesarios para poder retirarla en primera al utilizar el buscador de estatus de la beca Benito Juárez los solicitantes pueden hacer lo siguiente verificar si su solicitud ha sido recibida esto le permitirá saber si su solicitud ha sido recibida por el programa y está siendo procesada también verificar si su solicitud ha sido aprobada o rechazada los solicitantes pueden comprobar si su solicitud ha sido aprobada para recibir la beca y si ha sido rechazada y con esto pueden tomar medidas adecuadas también verificar si la beca ha sido pagada los solicitantes pueden comprobar si la beca ha sido pagada y si los fondos han sido depositados en su cuenta bancaria también revisar los detalles de su solicitud los solicitantes pueden revisar la fecha en que se recibió su solicitud el monto de la beca y los documentos necesarios también comunicarse con el programa de becas si los solicitantes tienen preguntas o problemas con el estatus de su solicitud pueden comunicarse con el programa de becas para obtener ayuda también te comento que el buscador de estatus de la beca Benito Juárez está disponible en este enlace que tenemos por acá miren vamos a abrirlo para que ustedes puedan verificar que estoy compartiendo algo completamente verdadero y puedan ustedes realizar este proceso vamos a darle continuar aquí y aquí tenemos lo que viene siendo el buscador miren si aquí ustedes tan solo con su curve van a poder ingresar si es importante que ustedes conozcan a detalle lo que viene siendo pues esta información esta información que se les comparte para que ustedes puedan obtener la información de una manera clara y precisa claramente aquí se les está brindando a detalle esta información para que ustedes puedan verlo de la manera más fácil posible y pues siempre trato de mejorar en cada vídeo en cuanto les doy a entender o comparto este tipo de información que estoy seguro que va a ser de ayuda de bastante ayuda para ustedes gracias por su atención alguna duda que tengas déjame tus comentarios cuídate mucho y bendiciones adiós gracias por ver el video